Lanzamos, como vos dijiste, el módulo 2, masculinidades y salud integral. Es abierto a la comunidad. Lo hacemos, por hacer lanzamiento, preferimos la presencialidad. Así que lo vamos a hacer en la ciudad de Ushuaia, en el IPES, el jueves 30 a las 17 horas, en el aula integral 10-11. Vamos a estar trabajando en primera instancia cuál es el impacto de los mandatos de la masculinidad en la salud. Cuál es el vínculo que tienen las masculinidades con la salud integral, pensándolo no solamente en aspectos físicos, sino también sociales y vinculares. En primera instancia podemos hacer ese primer acercamiento a lo que va a ser el taller. Invitamos a toda la comunidad a participar. Es un taller que, bueno, que en primera instancia pusimos la fecha el 30 de noviembre. A ver, veremos cómo continuaremos con esta posibilidad de seguir difundiendo o seguir haciendo estos talleres. Pero bueno, no se lo pierdan, porque vamos a ver si el año que viene, a ver si existe la posibilidad de continuarlos. En este caso estamos hablando del módulo número 2. ¿Es necesario haber sido partícipe del módulo 1 para cursarlo? O en caso de gente que se lo perdió, puede iniciar con el módulo 2 y en un futuro recuperar el 1. No es excluyente. No son correlativos de manera obligatoria, digamos. Porque aparte también los talleres estos no son obligatorios, sino también son voluntarios. Si bien, si hiciste el módulo 1, bueno, va a tener una lógica, digamos, una coherencia con el módulo 2, de todos modos vamos a retomar conceptos que trabajamos en el módulo 1 para que se entienda para aquellas personas que no pudieron hacer el módulo 1. Bueno, entonces, si no hiciste el módulo 1, podés anotarte igual al módulo 2 de masculinidad y salud integral. ¿Cuáles son las formas en las que vecinos y vecinas se pueden anotar? Bien, tenemos las inscripciones en el flyer que van a estar pasando a ustedes en este momento, lo van a estar adjuntando en la publicación. También en el Facebook del Ministerio de Desarrollo Humano va a estar también ahí el link de inscripción de las... Y si no, nos pueden mandar a masculinidades.tdf.gmail un mail para pedirnos la inscripción, nosotros les mandamos el link. Esta jornada de capacitación sobre el módulo 2 es la primera de este módulo, se da inicio, ¿ya se tienen fechas donde se va a repetir este módulo? Es la primera abierta a la comunidad. Estuvimos trabajando con algunos equipos de salud, haciendo formación de replicadores, y ahí trabajamos módulo 1, módulo 2 y módulo 3 que es paternidades corresponsables. Pero si es la primera vez que lo vamos a hacer abierta a la comunidad, de todos modos están también las personas que trabajan en espacios de salud súper invitadas a que puedan participar. No sabemos, no tenemos agenda 2024 por el momento, así que por eso también invitamos a que puedan participar de este porque tampoco podemos garantizar qué va a pasar el año que viene, básicamente. ¡Gracias! 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 Gracias!